De regreso amigos con la doctora Huilda Santiago compartiendo con ustedes los diferentes casos reales atendidos en las oficinas. Compartía con la doctora en el receso, como decíamos en la escuela. ¿Cómo es que funciona la cantidad de oficinas médicas específicamente con el tema de las citas? Yo todavía no, es que no puedo entender cómo es posible que alguien lo cite a una hora y el médico llegue tres horas y media después. Ya yo he estado en dos situaciones como esas, corridas, en dos especialistas y verdaderamente pues son cosas que yo no entiendo porque y entonces uno ve que llega todo bien, todo como decimos allá chilling, fresquecito, recién levantado. Oiga y yo llevo tres horas y media sentado ahí esperando que quise hacer turno número uno para uno pues salir lo más temprano posible y uno irse a trabajar. Yo me pregunto a veces mis amigos y a todos estos profesionales que están sintonizando, ¿cuánto le costará a la empresa toda esta tardanza que sufren sus empleados cuando van a sus citas médicas porque los citan a una hora y pues entonces se pasan todo el día en una oficina? Alguien debería darle pensamiento a eso, pero bueno. Seguimos doctora. Vamos a lo nuestro, a lo nuestro. Tenemos el caso de un joven que nos visita porque perdió sus espejuelos en un viaje. Bueno, presenta astigmatismo elevado. ¿Qué tenemos que decir de este amiguito, doctora? Sí, pues este joven, lo estoy evaluando, ¿verdad? Me está, veo un astigmatismo bastante elevado y me preocupa. Yo digo, ¿y cómo pudo estar estos días así? Porque clásicamente el astigmatismo elevado pues puede producir desde hasta un desbalance, ¿no? Un poco de mareo, dolor de cabeza, etcétera. Pues él llevaba unos días bendito pues que había venido de un viaje, ¿cómo se le pudo perder a una vez? Pues ya no recuerdo, él me hizo la historia. Bueno, pues resulta que me preocupo porque a esa edad un astigmatismo tan elevado, digo, déjame hacerle otras pruebas adicionales a las que comúnmente, nosotros tenemos un equipo que se llama un topógrafo que me puede estudiar la parte anterior de la córnea, o sea, la superficie de la córnea. Y eso es lo que realmente es como un mapa corneal donde podemos ver si hay irregularidades o si hay deformaciones, si hay enfermedades, ya sea adquiridas o congénitas, las podemos ver ahí. Y decidí hacerlo porque me preocupé. Yo le digo, ¿nunca te han hecho diagnóstico de queratocono, por ejemplo? Me dice, no. Y le pregunto, ¿y alguna vez, o sea, tú te padeces de alergias o te rascabas los ojos cuando pequeño? Me dice, no. Y entonces cada vez se me hacía más raro. Le digo, bueno, pues yo quiero hacerte esta prueba para identificar si tu córnea tiene algún tipo de problema. Si es solamente una irregularidad o si es una deformación, son cosas diferentes y se tratan diferente. Entonces le hice esa prueba. Se hicieron primero lo que se llaman las queratometrías, que son las medidas de la córnea. Y no estaba muy sospechosa, simplemente se notaba la irregularidad. Así que decidí hacerle la otra prueba y encuentro, ¿saben qué? Que tiene las córneas irregulares, pero normales, afortunadamente. Sí, tiene un problema de ese, porque hay un ojo que tiene un astigmatismo bastante elevado, más que el otro, y ese ojo está vago presente, o sea, al presente está vago porque esos son jóvenes, ¿verdad? Que no usaban el espejuelo constantemente cuando eran pequeños y el ojo no se desarrolla igual. Así que escuchen bien. A veces uno tiene un hijo que tiene un problema en un ojo y en el otro. No es importante que la visión se desarrolle igual en los dos ojos. No es suficiente. Si en realidad le dicen, bueno, es solamente un ojo, bueno, pero es que esa es la mitad de sus ojos. En realidad, si ese ojo no se desarrolla, la visión de ese ojo, va a perder lo que llamamos la visión binocular. La visión binocular, Eric, es la propiedad que tiene los dos ojos de trabajar como un equipo, de poder percibir la profundidad, por ejemplo, entre otros beneficios. Y como yo le explicaba a este joven, ¿por qué es tan importante la visión binocular? Si tú no sabes todavía lo que tú vas a estudiar y cuando vas a conducir también te afecta porque eso te puede afectar cómo juzgas las distancias. Te puede afectar si tú quieres estudiar, por ejemplo, cirugía, te puede afectar tu ejecutoria en una cirugía. Y es importante mantener la corrección de los dos ojos de pequeño. Muchos niños que no les gusta y el papá dice que no le gusta, lo dejo usar. Es que esto no es cuestión de que le guste o no. Esto es una obligación de usted como padre porque eso va a tener unas repercusiones en el futuro. Y así lo encontré. Así que le estoy, ya tengo una cita, ¿verdad?, para presentarle al padre otras opciones de tratamiento, a ver cómo podemos mejorarle la agudeza de ese ojo izquierdo y a ver si podemos entonces minimizar porque el ojo vago no es un ojo ciego ni un ojo que se deba dejar de tratar. Eso es algo que algunos profesionales no, ¿verdad?, no comprenden y no enfatizan y es que el ojo vago siempre se debe corregir hasta que usted tenga 99 años. Ya después de 99 años, pues usted encomiéndese en las manos del Señor porque no hay otro remedio. Este es un joven como de 12 años, doctora. Sí, entiendo que. Si esta es la persona que yo conozco, me parece que él va a estar, su futuro va a estar bien relacionado con las computadoras. Así que esta es una situación que hay que corregirle pues lo más pronto posible, ¿no? Bueno, muy bien. Pasamos al próximo caso. Claro. El próximo caso tenemos un varón de 76 años que viene para seguimiento de blefaritis. Sí, escuchen bien esto. Parece un caso bien tonto porque es un seguimiento de blefaritis, ¿verdad? Como todos ustedes saben, la blefaritis es una condición, puede ser una condición infecciosa o inflamatoria del párpado, lo más común es el párpado superior de las personas, que produce hinchazón, enrojecimiento, picazón, clásicamente tiene unas escamitas como una caspita y es, podríamos decir que bastante común, mucho más común en hombres que mujeres o por lo menos así yo siempre lo he visto relacionado. Y entonces este paciente ya yo lo había visto hace, entiendo yo, a mí me gusta verlos cuando terminan, yo les ofrezco ver el tratamiento y les doy un tratamiento, unas indicaciones para tres semanas y me gusta verlos después. Pues entonces me dice, cuando él viene, ¿verdad? Que yo vuelvo y le hago una pequeña entrevista de cómo hemos ido, me dice que había tenido que ir a verse con un médico porque había estado supurando sus ojos, que habían estado con secreciones, es la palabra que ustedes comúnmente hablan de supurar, bueno, nosotros llamamos secreciones, ¿no? Y entonces yo le pregunto que cómo había estado haciendo el tratamiento, cuando yo reviso, ¿verdad? Lo que se le había recetado y entonces me dice, no, pues que yo solamente estaba usando las gotas, yo no estaba usando los pañitos que usted me había recetado para los párpados y entonces, pues ustedes saben lo que ocurrió, esta blefaritis, si no se trata, se complica y se va dentro del ojo, entonces se convierte en lo que se llama una blefaroconjuntivitis, que es una complicación, no solamente del párpado, sino la infección también dentro del ojo y se convierte en una conjuntivitis y eso fue lo que le pasó a él. O sea, me da mucha pena, pero tienen que escuchar y eso nosotros le damos por escrito las instrucciones. Lo que ocurre es que muchas veces me dicen, no, deme la receta, mire, amigo, cuando yo le ofrezco que tengo el producto en la oficina, es para facilitarle. Nosotros no tenemos ganancia de estos productos, nosotros lo que queremos es que usted pueda beneficiarse del tratamiento porque muchas veces se van y no lo consiguen y luego se le olvida o a veces le dan una sustitución que no era, que me ha pasado otras veces y se lo he explicado. Y entonces, si usted va precisamente, muchas veces van porque le está picando el párpado, porque tienen el ojo rojo, porque realmente vamos al diagnóstico, pues yo quiero tratarlo, porque, o sea, con yo decirle lo que es, usted no resolvió nada. Y entonces se fue y vino igual, vino peor, porque entonces había tenido que utilizar un antibiótico, claro, porque sí se le complicó y le dio una conjuntivitis. Y pues, es importante que escuche, que siga las instrucciones, porque si se da el viaje, pues yo quiero ser efectiva, si no, no estaría haciendo nada, me da lástima. Entonces, no poder realmente cumplir el propósito por lo mismo que usted ha ido a visitarme, ¿no?, por su problema, su queja. Así es que siga, por favor. Y como yo siempre le digo a las empleadas, siempre denle todo por escrito. Yo le escribo las instrucciones en la computadora y ellas le dan todo por escrito para que no tengan duda cuántas veces en el día y se le da la cita del seguimiento. Y volví al seguimiento, pero sin haberse dado el tratamiento. Así es que por allá se, lamentablemente, se había complicado. Así que, mi gente, eso es lo que tengo que explicarles por el momento. Hay que seguir las instrucciones, porque si no, pues entonces no estamos completando el proceso natural de un tratamiento con el mero diagnóstico, pues no adelantamos mucho. Doctora, creo que vamos allá al final del programa. Le están preguntando sobre, un mensajito aquí rapidito antes de irnos, ¿cuándo van a estar disponibles el suplemento de la visión que habíamos hablado en el programa anterior? Porque fue a un lugar y le cambiaron la etiqueta del que ella estaba comprando. Pues mire, ya están disponibles, lo que tienen que llamar a la oficina. Tenemos ya, sí, nuestro suplemento. Señor director, si lo puede mostrar aquí. Ahí, gracias. Están los dos suplementos para el cuidado de sus ojos. El que se llama el Vision Support, que tiene la luteína y otros ingredientes aminoácidos para mejorar la circulación en sus ojos. Y el Omega 3, que le ayuda para el ojo seco y también para tratamiento de generación macular. Y el Vision Support también. Uno al otro, ¿verdad? Son dos suplementos muy buenos. Bueno, a mí me gusta consumirlos ambos, pero yo también pues les recomiendo, ¿no? Cuando van, si necesitan uno, los dos, o si necesitan solamente una dosis, media dosis de cada uno. Y así, entonces, para dos meses tienen su suplemento. Cualquier cosa, me pueden mandar un texto si necesitan más información del producto. Estamos bien emocionados, bien contentos, porque sé que, por lo menos yo voy a poner mi granito de arena con mis pacientes para evitar pérdida de visión y complicaciones en enfermedades que surgen con la edad, ¿cierto? Muy bien. Esto fue un proyecto donde empleamos mucho, mucho cariño, mucho esfuerzo. Inclusive el diseño, había explicado que lo hizo Janietecita de 14 años. Así que, el mayor contenido de estos dos suplementos vitamínicos es el cariño y el compromiso que tenemos con ustedes de que tengan una mejor salud visual. Amigo, hemos llegado al final de este, su programa, doctora. La sabiduría estuvo desbordante hoy aquí, así que será hasta la próxima. Muchas gracias por su visita, por recibirnos en sus hogares. Y gracias a ti, Erick, por siempre y a Dios por darme la oportunidad. Muchas gracias, familia. Siempre a su solene.